Música Bueno pues Ismael Pérez, un viejo conocido de la parroquia de la Unión Deportiva Roteña Hola Míster del Club Deportivo Guadalcacín Pues lo de siempre para empezar, darnos una visión del partido Hola, buenas tardes Bueno pues yo creo que el partido, todo lo malo que ha habido, lo hemos hecho nosotros Yo creo que hemos estado muy desacertados en la definición Y después un error defensivo infantil, una falta donde no nos hemos puesto delante del balón Cosa que tienen claro hasta los Benjamines Pues nosotros nos hemos quedado protestando al árbitro Y ellos han sido listos y se han aprovechado La Roteña yo creo que ha tenido mucha ilusión Ha tenido fe y ha tenido honradez en el trabajo Por lo demás yo creo que defensivamente hemos controlado bien No hemos tenido ningún tipo de problema No nos han creado ocasiones de gol a pena Y en el primer tiempo perfectamente el marcador nos pudimos haber ido un 0-2-0-3 Si hubiésemos estado acertados en las definiciones Pero una vez más, repito, hemos hecho definiciones de categorías inferiores Y en esta categoría hay que tener más maldad Y hay que aprovechar las ocasiones porque si no ocurre lo que ocurre El rival aprovecha una y te gana el partido Por lo demás, pues nada, en líneas generales yo creo que el trabajo del equipo es bueno Exceptuando pues el trabajo de definición que no hemos estado acertados Un partido un poquito raro, ¿no? Por la cuestión de que el árbitro ha dejado seguir mucho el juego de contacto, ¿no? El árbitro ha estado como el Guadalcacín, fatal Yo creo que en el primer tiempo hay un penalti clarísimo a Rodri Después en el segundo tiempo hay una falta a Piñero Una entrada a la altura de la rodilla que es tarjeta roja clara Y después la falta del gol de la Roteña Ya digo, sin excusar que nosotros no hemos estado acertados Es falta a favor del Guadalcacín Porque Alfonso lo agarran anteriormente Y en el forcejeo posterior, pues pita la falta a favor de la Roteña Ellos se aprovechan, nosotros no estamos acertados Pero ya te digo que el primer crítico con mi equipo soy yo Pero el árbitro ha estado a la altura nuestra De todas formas, Ismael, pese a todo, un humilde como es el Guadalcacín Está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Sí, estamos dentro del objetivo hace ya bastante tiempo Y llevamos una dinámica muy buena desde precisamente la primera vuelta que conseguimos ganar a la Roteña En 21 partidos, pues solamente habíamos concechado dos derrotas, ¿no? Y esta es la tercera Pero mi equipo yo creo que tiene capacidad para más Y por tanto les tengo que exigir más Así que el hecho de que estemos haciendo una temporada dentro del objetivo No quita que tenemos que ser ambiciosos y mejorar, ¿no? Y mejorar y hacer las cosas bien Bueno, a parte de todo En la Roteña tú eres equipo de alguna manera La cosa está muy complicada, pero bueno, lo ves Sí, yo ya te digo Si ellos se salvan yo me alegraré, está claro Si algo me alegro, entre comillas, porque nunca me gusta perder De esta derrota es que ha sido bien para ellos, ¿no? Y bueno, yo ya te decía al principio que ellos tienen ilusión Que tienen honradez Que tienen fe aún en las pocas posibilidades que tienen Y ya te digo que si les sirve para salvarse Pues bienvenido sea esta derrota contra el Guadalcacín Esta victoria de ellos Muchas gracias, ¿no? De nada a vosotros